Bien amigos de Enlace Deportivo, estamos de vuelta en nuestro segundo segmento y ahora hablemos de la fatal lesión sufrida por el argentino Messi. Lamentable realmente lo que le ha pasado con el futbolista checo que milita en el equipo de Atlético Madrid. Esta lesión a Messi lo mantendrá fuera de las canchas por 15 días y a raíz de todo este tema que se ha suscitado, pues si no es para menos, Jorge Bueno nos ha preparado un informe recordando todas las lesiones espantosas sufridas por futbolistas, grandes figuras sin duda que estuvieron pues algunos muchos meses que no pudieron jugar. La entrada de Bufaluzi a Messi, la cual lo dejará alejado de las canchas, ha reabierto la preocupación de cómo proteger a los mejores y así evitar este tipo de acciones. Es posible que usted querido televidente haya sentido el dolor con solo ver las imágenes, mala intención, casualidad, en fin, la respuesta solo está en la conciencia de cada uno de los jugadores que participaron de aquellas dramáticas consecuencias. Aquí, un repaso de las jugadas más fuertes en el fútbol. Eduardo Da Silva, febrero del 2008, tras la entrada de Martín Taylor, sufrió rotura de Peroné y quedó con su tobillo izquierdo dislocado. Edgar Andrade, junio del 2007, sufrió una fractura intentando recuperar una pelota para su equipo. Después de ocho meses, volvió a jugar, siendo titular indiscutible. En Sudáfrica, el futbolista Félix Mwamba fue directamente a la canilla de Uopa en Gulube, generándole múltiples fracturas. Prácticamente le destrozó la pierna. Igual Lienén, aquí no hubo fractura de hueso, aunque sí una herida bastante espectacular. Kieron Dier, lesión ocurrida durante la Football League Cup ante el Bristol Rovers. Luciano Almeida, cinco meses de baja para el goleador del Botafogo. Manuel Pablo, quizás una de las más espeluznantes de los últimos tiempos. Una doble rotura de tibia. Inigo Díaz de Serio, noviembre del 2008, sufrió un encontronazo con el portero rival. Marcin Basilewski, sufrió una doble fractura. Y Axel Wixell, el agresor, tuvo que pagar una reparación y fue suspendido 10 fechas. Diego Armando Maradona, luego de esta lesión de la brutal entrada de Goyco Shea, tardó cuatro meses en volver a pisar un terreno de juego. Franco Navarro, eliminatoria de México 86. Y Julián Camino consiguió sacarlo del partido. Ocho meses fuera de las canchas. Hubo varias jugadas que se quedaron fuera. Pero hay que tener en claro que no solo en el fútbol se sufren lesiones.